Winrar, última versión y en español Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal de Brody y en esta oportunidad les voy a enseñar a como descargar una herramienta la cual nos permite extraer lo que son todos los archivos las personas que han visto que he estado subiendo las soluciones de lo que vienen siendo los .dll, los archivos .dll eso siempre viene comprimido de hecho te voy a hacer una cosa comprimido compreso como sea te voy a decir una cosa cuando tú descargas bien sea juegos bien sea programas lo que sea que tú bajes de internet normalmente siempre viene en una carpetica como lo estás viendo en pantalla esos libritos como con ese moño así amarrados eso significa que eso está compreso significa que hay una carpeta que la han apretado y metido ahí para que pese menos y así poderlo subir uno necesita esta herramienta para poder extraerlos, sacarlos de ahí y poder hacer uso de lo que hay dentro de la carpeta comprimida ok, dicho eso yo les voy a dejar en la descripción del video un link donde los va a llevar a la página pueden colocar Winrar y les va a salir este que está a continuación el primero descargar Winrar, descarga gratuita recomendada o bien pueden darle click al enlace que les dejo en la descripción y los va a llevar acá también perfecto, dicho eso le damos click aquí y esto nos va a decir lo siguiente mira que importante porque te va a decir esto descarga gratuita recomendada y te va a decir descargue Winrar ahora Winrar 6.01 para Windows x64 español y aparte me dice también lo que pesa que pesa 3 megas 3,21 no pesa nada suscríbete al canal y activa la campanita mira te explico una cosa cuando tú lo haces de esta manera lo que hace la misma página del Winrar esto es algo gratuito es una descarga gratuita totalmente legal lo que hace el Winrar es que te recomienda qué versión le funciona mejor a tu computadora si tú tienes una computadora de menos recursos o si tienes una computadora de 32 bits él te va a decir cuál se acomoda mejor a la PC que tú tienes para que no vayas a tener después problemas de compatibilidad que todo el tiempo te esté diciendo que los archivos están dañados y todo ese tipo de cosas para ello él te lanza una recomendada en mi caso me está diciendo que descargue la 6.01 que esa es una de las últimas versiones realmente por no decir que la última lo que nosotros hacemos es sencillamente dar un clic en este botón verde que hay aquí en la pantalla donde nos está dando la recomendada se nos va a descargar automáticamente en la parte de abajo posiblemente no me deje instalarlo porque ya lo tengo instalado pero voy a tratar de hacer la prueba entonces él se va a ir descargando como no pesa nada se va a demorar alrededor de unos 10 a 20 segunditos y cuando termine les va a quedar aquí el archivo exe este archivo a pesar de tener los libritos no está compreso, no está comprimido ¿por qué? porque pues obviamente no tienes el programa entonces ¿cómo lo vas a extraer? ¿eh? lógica vamos sencillamente a darle un clic y esto se va a abrir automáticamente el proceso de instalación le vas a dar a que sí y te va a salir la pantallita donde te va a decir en dónde es que lo vas a instalar y todo este tipo de cosas entonces por lo general te recomiendo que lo dejes en la ruta predeterminada disco local C, programas file o archivos de programa y una carpeta que se va a llamar WinRAR no necesitas más, déjalo ahí le vas a dar aquí donde dice instalar esto va a empezar a instalar y aquí este es el último paso eso es así de sencillo dos minutos para instalar esto mira, te dice todos los que puedes utilizar con el RAR te recomiendo que marques el ISO también por si las moscas nada te quita y sencillamente le das a aceptar pero antes de darle a aceptar acá te aparece algo interfaz añadir WinRAR al escritorio esto es en caso tal de que quieras que el icono del WinRAR te salga en el escritorio si no lo quieres no la marques ahora te dice añadir WinRAR al menú de inicio ¿qué significa esto? que cuando le des allá a la pestañita de Windows te va a salir ahí ¿no? si no quieres tampoco lo pongas no es necesario ahora dice crear grupo de programas WinRAR no importa mucho realmente ahora integración del intérprete de órdenes integrar WinRAR con el explorador de Windows chévere déjalo cliqueado dice menú contextuales en cascada déjalo así como está y dice iconos en los menús contextuales si así está bien correcto todo lo dejas así y le vas a dar a aceptar lo único es que creas el ISO por si las moscas vuelvo y te digo aceptar y aquí aparece lo siguiente WinRAR se ha instalado correctamente en la carpeta perfecto eso es todo lo que necesitas saber le vas a dar aquí a listo y se terminó ya ya tienes el WinRAR esto ya lo puedes cerrar y a partir de ahora todos los archivos que tengas en el caso de que sea un archivo compreso un archivo comprimido como sea que se diga hoy en día hay muchos lenguajes sencillamente le vas a dar clic derecho extraer aquí corta eso es todo lo que hay que hacer y nada chicos hasta aquí este video espero que les haya gustado muchísimo si fue así recuerden suscribirse en el botón rojo que hay allá abajo activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un video nuevo dejarme tu like tu comentario siénteme que te pareció si te gustó si te funcionó y lo más importante esto fue Brogy y nos vemos en una próxima oportunidad chao chao